¿Qué son los pensamientos diarios? Es increíble ver esos datos, y es que la mente no se queda inactiva, casi nunca. Como cristianos, es una de las áreas en las que más debemos velar. Sabemos que allí es uno de los campos de batalla más fuertes. Y como dice en Efesios 6.16, es allí donde los dardos de fuego del maligno llegan para atacar nuestra fe. En esa multitud de pensamientos que a veces nos agobian, atemorizan, confunden y angustian, no estamos solos. En el Salmo 94.19, dice la palabra de Dios, Podemos acudir a Dios y a su palabra. Su palabra son esas consolaciones que alumbran en medio de la oscuridad tenebrosa. Su palabra es lámpara y luz en nuestras vidas. En Isaías 26.3, dice la palabra de Dios, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuáles son esos temores que te atormentan, esos pensamientos que te quitan el sueño, esos pensamientos que te angustian? No los alimentes, no los dejes anidar en tu mente. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Existe un famoso dicho que es una gran verdad. No puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Llénate de la palabra de Dios, para que tu fe sea fortalecida y busca a Dios. Ora y presenta ante Dios esos pensamientos, esas angustias, esos temores. Por eso Dios nos habla en Filipenses 4.6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y escucha cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.